a las 8 de la noche te vi hallado que me estabas que estabas allí en una sombra de noche se quería ir a sacarla a ella venga la voy a matarme no 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 venga tanto es que yo no chica yo la quería como hija y la quiero como hija yo no sé don blablabla quiere la muñeca como hija si, el café lo llevaba a la cama y por qué me caí? para la papá, la papá, la papá, la muñeca nunca están decretando todo lo que la gente le diga háblate conmigo aquí están aquí juntos tranquilos esta muchacha la alojé porque ella es salvadoreña y aquí en Honduras no tiene quien por ella el mero toro yo respondo por ella todo el tiempo el apóstol no vino hoy, el apóstol como ni de aquí a mañana, vos no la alojás que me guste no, si ahí me mandaron unos mensajes diciéndome que usted le estaba enamorando pero si yo no le paro a volar eso que la estaba enamorando no, vejate que no, vejate que no no, la gente no es mentira esa es una mentira nadie te la estaba enamorando la muñeca estaba tranquila además nosotros no yo soy un hombre inteligente por eso siempre me aprecia miren, por lo educado, por lo inteligente yo no le pongo a maquinar cosas que no le pongo a maquinar saludos, Juan yo a ella como te digo la apoyé porque ella no tiene nadie aquí en Honduras que la quiera y es salvadoreña entonces yo la apoyé como papá también ahorita pues como que estoy pendiente con una canción creo ¿verdad? si ¿que está transmitiendo en vivo? estamos en vivo a través de YouTube y el canal oficial del toro mero macho mero macho voy a apoyar ¿tú te vayas a meter a pedo Julio? ¿no vayas a ir a matar por ella? no, Ambrado ¿no vayas a ir a matar? no, Ambrado y todos los amigos que nos aportan aquí en el canal bendiciones a la distancia no se llenó la muñeca yo la apoyé como papá también ahorita pues como que estoy pendiente con una canción creo ¿verdad? si ¿que está transmitiendo en vivo? estamos en vivo a través de YouTube y el canal oficial del toro mero macho mero macho ¿tú te vayas a meter a pedo Julio? ¿no vayas a ir a matar por ella? no, Ambrado ¿no vayas a ir a matar? no, Ambrado ¿no vayas a ir a matar? no, Ambrado la juguete es como una hija la juguete es como una hija la juguete ahí está ella saludo a la juguete José Gilberto Cruz mi hermano saludo José Gilberto gracias por estos alimentos que nos mandó el amigo José Gilberto y todos los amigos que nos aportan aquí en el canal bendiciones a la distancia ella no se llenó no se llenó la muñeca ella no se llenó la muñeca diga a mi hermano comía porque no se llenó Alberto Roque viene hambre dice viene hambre viene hambre dice no se llenó hay una mala señala en el teléfono acá del canal oficial del toro no se llenó no se llenó oye bien ese julio pero la verdad es que yo te quiero yo te quiero pero no digas nada malo no se llenó no se llenó venga hablamos acá toro si como se ha sentido hoy como se ha sentido tranquilo aquí tenemos a la muñeca y ya María no va a volver no 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 está maría con usted don Blas no está maría con usted Jesús no ya se fue hombre ya fue ¿para dónde? me estábamos hasta leñazos ni comer lo dejaba dije don Blas no me dejaba comer fíjate bien si ni quiera Dios no ella no no es así puertas duermen desde la noche a la noche y se ve para un leñazo aquí ¿qué? le fue leñazo don Blas y ¿dónde fue el leñazo que le metió a usted? aquí en la cabeza aquí en la cabeza antes no lo mató de leñazo ah con el tubo con el tubo que sope el juego ella pensaba darme en la nuca pero empezaron a discutir sabe lo que no me gustó sabe que fue don Blas que ella le hablaba a usted con una autoridad bien fea hermano bacano hermano bacano es que ya claro claro ¿dónde está? pero por la traducción deportiva está por la decena si traducción deportiva entonces que barbaridad mis hijos están metidos en una lodacera ya me lo tope que barbaridad no me vayan a ver santijuelas ay se la metieron en una santijuela si no 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 ya voy a ir a sacarlos de ahí toda seria la maría me empezaba a platicar y yo le oía y cuando yo le contestaba se enojaba se enojaba y me agarraba a esos papos y ya y por ultimo me dio con el toro si no 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 lamentamos ese caso don Blas y si el toro ahorita se ha metido unas un par ahí de de salvavidas y bueno pero no estoy loco no estoy loco para que el se sienta bien pues pero no estoy loco hermano le estoy hablando vaya don Blas coma gracias hermano que Dios la bendiga coma comidita oiga la muñeca uuuhu le de la muñeca venimos hoy don Blas coma comida si hermano Domini mira vení bueno tremendo abrazo lo que mando Giovanni al área estamos divertidos con los blogs yo creo que el portero Lola Miró por supuesto también Lola Miró que le mando Giovanni Márquez y el portero solo Lola Miró pasar bueno seguimos señores señores en viva en la venta de julio comiendo el plato en la misma mesa y los guatos los guatos también así la gente tiene que ir dejando de pensar en la cocina que tenemos acá enfrente de la radio líder estéreo bonita nos vemos entonces bien para los amigos hijo hijo eh ah que bueno ok le necesito que le pongan nuestra compañera eh y también le necesito eh que todo mundo recordar que activo activo eh nosotros hoy estamos celebrando el 31 año la radio líder creo que es una gran experiencia que hemos ayudado en estos últimos años más en esta pandemia que muchas gracias amigos por comentar gracias gracias mis hijos para seguirles animando con el ambiente en esta terminísima tarde entonces nos vemos entonces con más música hasta que todos entran sigue aquí vamos contigo chacos de aliento y hambre ¡Suscríbete!